Te voy a contar rápidamente mi primer beso. ¿Cómo fue? Fue en Benevisión. El libreto decía un beso desaforado. Nada más y nada menos que a Susana Duin. ¡Uf! Un chamo que hace tres años estaba en Barquisimeto y le pregunto a don Enrique Alzugaray, un gran actor cubano extraordinario que ha fallecido, que era un beso desaforado. Cuando le ponen a uno de los actores la palabra desaforado, usted tiene que meterle la lengua a la actriz. Yo, ¿cómo? Yo puedo hacer, haga eso. Pero seguro, sí señor. Desaforado significa lengua en el argot de la televisión. Y la señora Susana, ella lo sabe. Claro que lo sabe, a ella le encanta. Pues los besos de ella son con lengua, si no, ella no hace el escenso. No, dijeron cinco y acción. Agarro a la señora Susana y le metí aquel jamón pan. La señora Susana pegó un brito. ¡Ay! Ella era zurda. Me ha metido un coño.